Mi nombre es Betty Coral Martínez, médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia y auditoría de los servicios de salud. Vivo en la localidad de Fontibón hace 32 años. Mi ideal es trabajar en la búsqueda de propuestas y proyectos que resuelvan problemáticas de nuestra comunidad. Problemáticas como inseguridad, población migrante, determinantes de salud, pobreza oculta, situación de discapacidad, tema de adicciones, salud mental y compromiso en la comunidad participativa. Tu voto es mi apoyo y lo agradezco muchísimo.